¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos al canal de mi sister, Irene Rodríguez. Hoy vamos a hacer un vídeo que consiste en 30 preguntas sobre mí. Me siento muy rata yo, Soli. Yo estoy aquí, ¿eh? Solo me siento Soli. Yo estoy intentándolo, pero... A ver, es que hoy lo estamos grabando, es mi eco, es el cumpleo de la silla. Es mi cumpleo. Entonces, por eso, esta semana el vídeo va dedicado en 30 preguntas sobre ella. Así, ya tenemos... Pero me siento desnuda, si me siento de aquí a mi lado. Me estoy quedando cegada, sister, con el arro de luz. España, Alcante. Desde hoy, 32 años. Mi color de ojos es, pues, es un verde con marrón, marrones verdosos. No sé. Sí. Bonilla, repete. Ahí. Ir a conciertos, ¿no? Mi hobby, ir a conciertos. Sí. Tienen que ser cosas, ¿no? El ordenador. E internet, ¿por qué? Necesito el ordenador e internet para ver novelas. Fue Mulan. Mulan, sí. Mulan. Pasta. Mango. O melocotón. Está en la infinitifitiem. La Coca-Cola light. Bueno, Pesilay, Pesilay, Pesilay. El morado más a orden. Auxiliar administrativo. Ver novelas. Bueno, es que ver novelas, bailar, hacer la tonta, escuchar música, leer, no sé. Pero bueno, se puede decir que dedico más tiempo a ver novelas, sí. Yo creo que cariñosa. Creo. Harry Potter. Pero está ahí un poco sin cuentas nombres. Pero Harry Potter. Me quedo con Anai. Aunque es que ahora no canta. Pero Anai. Anai mexicana. Jennifer Lopez. Americana. Española chenoa. ¿Te sirve eso, sí? Sí. Luego, cantante mexicano. Uy. Carlos Rivera. Sí, porque Ponchito, pues, de verdad, es que cantar no. Podéis parar, por favor, que estoy grabando. He pensado esto, vecinos. Americano, Ricky Martin. Y español. A día de hoy. Dani Fernández. David Bisbal. ¡Dani es mío! Madre mía, esto es un ataque muy gratuito hacia mi persona. Que sepáis. A día de hoy, Dani. Y grupo Aurin y RBD. Forever. México. Y Orandi. Bueno, son muchos, pero México es el número uno. ¿En qué se refieren que no me gusta? Hay muchas cosas que no me gustan. Os di una cosa que no te guste. ¿Qué es lo que más te chirría en la vida? Eternidad más tarde. La gente falso. La gente que va... No. Todos me entendéis. Libra. Aquí está, aquí está. Libra. O sea, enfermedad como tal no es. Pero, o sea, estoy operada del pulmón. Tengo casi medio pulmón menos. Pero, o sea, puedo vivir. No me medico ni nada por ello. Pero bueno, es algo que tengo ahí que es para toda la vida. El Erfie. Basta la razón. La sonrisa. El que está así sonriendo todo el rato. O el del besito. No me sale, pero... No, la sonrisa. Uy. ¿Que haya visto o que no haya visto? Lo que quiera. Que no haya visto, me quedo con Valle de Bravo. México. Pero de que haya visto... Disneyland, parece. Ah, no. Hola. Harry Potter. El mundo de Harry Potter. Pues no existe. Sí existe. Lo han hecho el parque temático. Ah, el parque temático. El parque temático de Harry Potter. Mi lugar favorito yo creo que sería ese. Hoy por hoy, que mi madre se cure de la enfermedad que tiene y que vuelva a ser como hace unos meses era ella. ¿Por qué me haces el parque temático? La Ceni y Ariel. Cenicienta y Ariel y... Campania. Ah, bueno. Ya pensaba yo. Campania es number one. Me encanta el verano por ir a la playa, pero me quedo con el otoño. Me encanta ir en pantalón largo y con la manga cortita. Es mi tiempo favorito. Ni frío ni calor. Mi hermana mete el dedo ahora ya. Tengo muchas realmente. Pero no quiere decir que por la que más escuches, quiere decir tu favorita. Yo creo que por el significado, por la persona que la canta, te puedo escuchar. De Anaí. Harry Potter. ¿Y? ¿Qué cuerdas, hombre? ¿Qué está ahí también? Es que me quedo con mi vida. Uy, no lo sé. No lo tengo con mi móvil. Me lo dejas y lo veo. El último, una felicitación de cumpleaños de mi amiga Mary. Sí. Sí, canto. A la playa. Bueno, ya saqué el vídeo de hoy. Sin mi sister, yo sola. Todos los viernes, vídeo nuevo a las seis y media. Aquí en el canal de mi sister. Suscribiros. Darle a la campanita. Eso es mi favorito. ¿Y qué más, sister? Ah, todos los lunes, miércoles y viernes, vi capítulo nuevo de los libros de mi sister. Que están... Lo confirmo yo, que soy la que se lo lee primero. Guapas. Ah, en Guapas, en Guapas. Y yo creo... Ah, y seguirla en todas sus redes sociales. Que os ha apoyado mucho. Y pues ya está. Besitos. Adiós. 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 Adiós.